¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Hoy les quiero hablar sobre el estilo. El estilo... ¿Qué les puedo decir del estilo? Es algo muy personal hoy. El estilo es tu forma de ver la vida a través de tu mente al papel. Es algo muy mágico. O sea, es como una huella digital, ¿no? Todas las huella digitales realmente se parecen, pero son únicas. Bueno, señores, el estilo es algo que ya no tienes el estilo. No tienes que buscarlo. Tienes que descubrirlo. O inventarlo, tal vez. Si ya se cuenta Picasso, ¿no? Picasso tiene un estilo muy guau. O sea, él empezó con los triángulos y todo eso, pero yo no sabía que Picasso ya sabía dibujar. Pero dijo, ya me harté a hacer lo mismo que todos quiero salir diferente y empezó a hacer los cuadros y todo bien abstracto. Una vez que te saben las reglas del juego, ahora sí puedes crear tu estilo, pero ya sabiendo anatomía básica y color, teoría de color y todo. ¿Y qué te puedo decir otra cosa del estilo? Es lo que te sale. Como que tú intentas copiar, no sé, Demon Slayer, el estilo, Dragon Ball, y no te sale, güey. Haz de cuenta que se convierte en lo tuyo. Bueno, tal vez ese es tu estilo. Es lo que yo, a mí me pasa. Yo intento copiar otros estilos y mi mente lo estructura de otra manera. Hasta murieron. Como que el cerebro se nega a copiar. Como que mi cerebro dice, yo no quiero, no me gusta esa nariz, no me gusta esas manos y yo no hago a mi manera de ver las cosas. Y ya, señores, eso es lo que les puedo decir. El estilo, ahí está. Y no más que lo encuentren y una vez que lo encuentren no lo suelten porque eso es su firma para identificarse de toda la bola, todo el montón de artistas que hay en este mundo. Y eso es todo. Muchas gracias. Adiós.